qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a presentar la forma adecuada de identificar los cables y de conectarlos en nuestro auto estéreo ya que muchas personas han tenido problemas con la conexión y apagado del mismo pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer comenzamos amigos bien amigos lo primero que vamos a hacer es identificar los cables de nuestro arnés de nuestro auto estéreo en este caso de limars de 7 pulgadas y pues está fácil primero que nada aquí nos dice el el arnés con unas pequeñas pegatinas nos dice para qué son cada cable pero pues para algunas personas se les dificulta y pues vamos a identificarlos los primeros cables que nos salen aquí son los cables de corriente que el amarillo es el es el más 12 y el rojo es el más 5 estos cables normalmente se pueden hacer con los dos tipos de conexión si los conectas juntos y va al cable de corriente directa de tu de la batería de tu auto vas a poder conectar el auto estéreo pero hay un inconveniente con los imars que no se pueden apagar hemos tenido ese problema y algunos que no que cuando instalamos la aplicación para que se pueda apagar ya no vuelven a encender hasta que desconectan la pila pues miren el problema está en qué no se deben de conectar estos dos cables juntos ya que el amarillo va al cable de corriente ese de nuestro de nuestra batería de nuestro auto y el rojo va hacia el switch de accesorios de nuestro auto entonces éste va a tener corriente continua y éste va a cortar corriente en cuanto cerremos el switch entonces así se podremos apagar nuestro auto estéreo de la manera como ya lo hemos dicho con la aplicación y que vuelve a encender cuando volvemos a abrir el switch de nuestro auto o cuando lo lo encendamos el tercer cable que viene siendo parte de los de corriente también es el de la tierra este cable también es muy importante que tenemos lo vamos a conectar a la tierra a la tierra física el cable negro y los cables que siguen es el cable naranja este es el de iluminación este también lo vamos a conectar a la corriente de nuestro auto que vienen siendo los las luces del tablero lo vamos a llevar a la caja de fusible y lo vamos a conectar para cuando abramos el switch o prendamos las más bien cuando prendamos las luces enciendan las luces de nuestro auto estéreo de aquí y también nos va a mostrar en él en el icono de él del carrito que las luces están encendidas bueno pues ahora a continuación vamos a los estos cables que se llaman key 1 y key 2 que estos son para los controles del volante estos dos cables van al control del volante si tu auto tiene para controlar desde el volante los los módulos de de poner la música subir volumen y bajar volumen esto nos van a servir los dos y a continuación vamos por otro cable que es el este este cable es el de la reversa este cable va a ir conectado a la corriente también de de la reversa de cuando se prende el el los faros de la reversa este va a mandar la señal de que acabamos de poner la reversa y va a encender la cámara en los otros cables ya son son cables ya básicos que son los de los de las bocinas son estos ocho para las cuatro bocinas no hay pierde cada cada uno con su color y pues eso es todo amigos si tienen alguna duda no duden en en ponerlo en los comentarios recuerden que para que el y mars 7 se puede encender de nuevo lo correcto es el rojo en el switch y el amarillo en la corriente directa de la batería bien amigos espero les haya gustado recuerden dar like y suscribirse nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau